También noche ideal para empezar a armar el fin de semana. A ver qué vamos a hacer, vamos a salir a comer, vamos a salir a ver una peli. Por eso, Ceci salió a la calle para ver cómo los rosarinos armamos y qué hacemos durante los fines de semana. Mirá el informe. Tengo una idea. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte. Por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Queremos saber cuál es la rutina, cómo nos organizamos para vivir el fin de semana. A ver, ¿cuál es la rutina? Salgo, nos juntamos con mis amigos a comer, una pizza, tomar algo, de ahí nos vamos a un bar y después vemos qué boliche, qué podemos hacer. ¿Cómo se prepara el rosarino para el fin de semana? ¿Cómo nos organizamos? No, 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 no. Ya no salís más, no sé nada, ni en pareja. No, 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 no. ¿Tampoco? No. ¿En pareja ya no se sale? Sí, ¿eh? ¿Y entonces? Vamos a comer algo, ¿qué es eso con la familia? Bueno, pero eso está bien, o sea, nos organizamos, vamos a salir a comer algo en familia. Salimos, a las 8 nos bañamos, a las 9 vamos tempranito para que esté la mesa vacía. No, como vemos, a las 12 a dormir. ¿Petito? Sí, con tardes trabajo. Bueno. Pero no, te lo agradezco un vida, nena, pero no. Qué feo. Y primero llegar a mi ciudad y después... ¿De dónde sos? De Villa Bontitución. ¿Y cómo te organizas? Vos ya te vas mensajeando con tus amigas para ver qué vas a hacer el fin de semana. Obvio, por supuesto. ¿Cuándo arranca la programación? Y... el fin de semana anterior. El viernes creo que cada uno se vuelve a su pueblo, entonces ya se junta con los amigos de su pueblo y organiza la salida del viernes y del sábado. Ah, bien. Hay a veces que alguno tiene novia y... Hay que marcar un poco de tarjeta. Claro, sí, hay que marcar tarjeta, pero se sale a partir del jueves y, bueno, un día hay que dedicarle a la novia, yo creo. Y depende. Si hay que tener en cuenta el estudio, si se puede, si hay tiempo. Si no, como siempre, con amigos para disfrutar. ¿Cuándo nos empezamos a preparar más o menos? ¿A organizar algo? El jueves hay una picadita como para ir preparando el fin de semana. Y si ya hay el fin de semana largo, empezamos el miércoles. Ah, se arrancamos de antes. Sí, siempre de antes. Chicos, ¿los puedo molestar un minutito si son tan amables? ¿Un segundo? No. Te agradezco, pero no. Seguimos con ese tema, va a ser el hit del momento. ¿Puedo robar un minutito nada más? Ay, estoy yendo a la facultad. ¿Y salimos los dos días o uno? Generalmente es un día con los amigos y un día con la novia. Bien, seguimos manteniendo. ¿Cuál es el día de la novia ahora? El sábado. Ah, el sábado se sigue manteniendo la novia y el viernes de amigos. Claro, el viernes de amigos es otra cosa, aparte nos juntamos a ver... algún partido o algo y después el sábado sí con la novia y la familia. Bien, ¿a qué hora más o menos se arranca la previa? Y depende. Doce, por ahí. Sí, siempre a esa hora. ¿Y hasta qué hora nos quedamos haciendo la previa y a qué hora salimos al boliche? Cuatro. ¿Hasta las cuatro nos quedamos haciendo la previa? ¿Y a qué hora vamos al boliche? ¿A las cuatro y hasta qué hora nos quedamos? Hasta las siete. Ocho. Hasta que cierre. Oh, no, ya de antemano no me dejó ni preguntar, mirá. ¿Te puedo robar un minutito? No, no puedo, vos me están esperando. Bueno, las chicas también pasan así como velozmente, así es constantemente la pentonal, recopado. ¿Te podría robar un minutito? No, no vino con onda. Este no le puso onda. Fernet se que toma mucho, nosotros tomamos mucho Fernet, más que nada. ¿Hay alguien que organiza, que es el que arranca en la cabeza de equipo, que empieza a mandar mensajes? ¿Cómo son los medios de comunicación ahora? ¿Cómo se comunican entre ustedes? Eh, Whatsapp o Facebook, más que nada, pero si no, sí, organiza uno o dos, pone la casa, el departamento, junta la plata y la vamos a comprar antes. ¿Qué elegimos a la hora de tomar cuando hacemos la previa? ¿Qué preparamos? Vodka, Fernet, eso. ¿Con eso arrancamos? Sí, cerveza casi nunca, pero algo que no nos hinche tanto. Ah, y cuidar la silueta. Obvio. Chicos, con ustedes me retiro gloriosa. Dos minutos, así me voy, chicos, dile, no sean mal. Qué feo, no sean ni colaboradores con el prójimo. Empieza a ser un hit más que el informe en sí los momentos que rebota a Ceci. O sea, estamos más atentos a lo que pasaba cuando le decían que no, que a lo que respondía realmente la gente. Pero bueno, interesante, cómo se organiza el fin de semana, algunos en una casa, algunos en el departamento. La chica que muy tímida dijo, arrancamos con un vodka, como si fuera una bebida tranquila, arrancan bien arriba. Pero bueno, vamos a estar preguntándole a Ceci qué pasa cuando rebota en la calle. Así que eso va a ser materia para el segundo bloque. Nos vamos rapidito a la tanda, ya hay mucho más del día en 30. Yo no creo nada, agarro la mitad.